El Cádiz Club de Fútbol quiere ser líder y te lo contamos en 8 Televisión. El domingo 25 desde el Estadio Municipal de La Roda, La Roda Club de Fútbol, Cádiz Club de Fútbol. A las 16.30 horas la previa y desde las 17 horas el partido. Con el estilo inconfundible del equipo de deportes de 8, la Televisión de los Cadistas. Con el patrocinio de Ayuntamiento de Cádiz y la red de hoteles y casas rurales Tugasa de la Diputación Provincial de Cádiz.